Muy buena gente, sean bienvenidos a este video y este video lo quiero hacer y lo quiero grabar como evidencia de lo que prometí en el juego de Gizofar. Voy a comprar la cuenta de una vez, en este momento voy a crearme una cuenta porque quiero subir este video precisamente para que usted sepa que si se hizo la cuenta, no les voy a poner dos datos importantes porque obviamente no los voy a poner, pero quiero que ustedes vean que si voy a hacer lo del sorteo y si se va a hacer, porque digo que se va a hacer y se va a hacer, así que vamos a empezar, la cuenta se va a llamar Pajarito Pajarito Alegre arroba hotmail.com o le ponemos el pajarito sub, el pajarito sub 07, me gusta más, el pajarito sub 07, vale al pajarito sub 07.com, le damos clic para que cree la cuenta, creamos una contraseña que obviamente no se las voy a decir ok, no la vamos a mostrar porque ya se cual es, le gustaría tener ofertas y si, pues si obviamente vale, ya tenemos pajarito sub, arroba, outlook, vale, dice crea cuenta, dice antes de continuar queremos asegurarnos de que es una persona real quien está creando la cuenta, dice si es 4k, 10k, hw, srp vale, bien, pues ya nos vamos solamente directamente a windows, windows store vale, vamos a entrar con nuestra cuenta a ver si es cierto, vamos a ir directamente a xbox pass vale la cuenta ya la tenemos, así que no hay problema, vamos a ir a xbox pass, le damos iniciar sesión más bien, o vamos a buscar la cuenta porque, probablemente nos va a iniciar en nuestra cuenta original, necesitamos, ah mira nos falta, vamos a ponerle el nombre, esto ya usted lo puede cambiar, creo que lo puede cambiar, esto lo voy a dejar para después, deseo recibir información de ofertas, compartir información, contacto de sesión xbox, perfecto, ya está la cuenta ya está saliendo, chicos de antemano acuérdense para el sorteo lo voy a decir, lo voy a seguir repitiendo, tiene que poner en el video anterior que les presenté, que va a haber el sorteo voy a estar con mi amigo Boris y el juego está en 20 pesos, el pase ultimate para xbox y pc, acuérdense deben de poner, quiero mi G software 5, vale, compartir el video, suscribirse si no se ha suscrito y pues obviamente participar pues en el video y ser partícipe de mi canal espero les guste, siempre mi contenido con mucho, mucho cariño lo estoy haciendo para ustedes y pues espero que al que le toque la copia de Gs of War pues la disfrute tanto como yo la voy a disfrutar, mua, ahí está la cuenta ya está en pajarito, dos meses por 20 pesos perfectamente, vale, vamos a unirnos, a ver si nos deja unirnos ay carajo, ya no está en el otro, vale, vamos a ver si nos deja unirnos ok, primer 20 pesos, ahí está, ya lo tenemos obviamente vamos a agregar, agregue un método bien, ya estamos por comprar la cuenta chicos, a ver qué rollo, vale, ahora sí, ya está la cuenta vale, ya está la cuenta, ahora sí, ya nada más tenemos que entrar a buscar el Gs of War 5 aquí está, vamos a ver que lo cargue y aquí está chicos, ya se puede instalar y reproducir, vale así que ya está, el que se lo vaya a ganar el paquete, pues ya está espero lo disfrute y pues ya aquí está, no hay nada más que decir, espero les haya gustado y pues disfruta tu video, el que se gane el juego aquí está la evidencia que ya se compró la cuenta y ya la tenemos así que bueno, adelante, al que le toque sale chicos, espero les gustó el video, yo soy Vir, como evidencia y nos vemos hasta la próxima, cuídense, chao hola amigos, yo soy Vir, si te ha gustado el video, gracias por vernos déjame un like si te ha gustado, no olvides suscribirte y no te olvides de checar siempre en nuestras redes sociales yo soy tu amigo Vir, me despido y muchas gracias por habernos visitado adiós